Unos minutitos Con el quinceañero también ¿Verdad? ¿Cómo está? Ay, con el quinceañero ¿Cómo se la pasó? ¿Qué significó para ti, Leti? Son 15 años de amor, Leti Son 15 años de amor 15 años de amor, cómo no 15 años de felicidad, 15 años de emociones 15 años de de verdad de mucha alegría, de despertar por algo y para alguien Es importante saber que el verdadero amor existe donde no hay límites ni barreras Sí, fíjate que desde que tuve a Luciano me di cuenta con todo respeto que el príncipe azul que todas las mujeres deseamos en la vida es el hijo La verdad ¿Qué le regalaste a Luciano en sus 15 años? Pues mucho amor, mucho amor y siempre le regalo cosas, le digo que bueno ya para cuando le regalo en su cumpleaños o navidad ya sea así como, no, siempre le regalo cosas, pero le regalé algo que quería un juego y unas cosas más su fiesta y todo A novia, ¿no? Sí, quería novias Hazme el favor A mi hermano ya le dijo que quiere que lo lleve a un club de chicas Ah, sí A ver Luciano, ven para acá Ven para acá No, 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 no ¿Ella quieres ir a un club de chicas? Sí, sí, sí Sí Le di esos ojos ¿Qué tan celosa eres? ¿Ya estás preparado para cuando? Bueno, no es que sea celosa es que no puede ir a un club de chicas evidentemente, pues está loco Ya dije que es a los 21 años Oye, pero sigue dando anillos de compromiso Sí, sigue dando anillos de compromiso ¿A quién le dio el compromiso? ¿A quién fue el último? ¿A quién le diste el anillo de compromiso, el último? A Renata ¿A Renata se lo diste? Me dieron mucho Ah, entonces salieron enamoradizos Hazme el favor Me están haciendo enojar Métanse ya Métanse Oye, Lesslie Oye, Carmen Vamos a estar atrás Que también su papá Pues estuvo presente en este momento Sí, en los 15 años ahí estuvo Y este Organizó una linda fiesta Con DJ Con todo el rollo Con mesas y todo Y todo el rollo Y él la pasó sensacional Fueron sus amigos Y ese era el fin, ¿no? Que él la pasara muy bien Bailaron como loquitos Comimos muy rico La pasamos La pasamos muy bien ¿Carlo también ha significado Parte importante De esta Pues familia Como apoya a Luciano, ¿no? No, bueno, Carlos Es el rey de la casa Este Él es Tú también Pero este es mi hombresote Es el maduro El que nos cuida El que nos protege Este Siempre cuidando Y protegiendo a su hermano Y a mí Que me trata como Una niña chiquita, ¿verdad? Sí, Carlos ¿Verdad? Parece que yo soy la La Es más serio Este Mustio también Andes Pero ambos Son mi adoración Muchísimas gracias ¿No hay de trabajo que hay? No, ahorita nada Ahorita nada El trabajo de mamá Nada más Pero ahorita nada Yo creo que Este Ya saldrá algo Mediados de año Perfecto Gracias Que les vaya muy bien Gracias Chau Chicos Gracias 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 Gracias.